¿Cómo reduzco el tiempo entre las opciones? Voy a hacer un vídeo contestación a este comentario. Es sobre un vídeo de bala volca. Vamos a ir a opciones. Luego a parámetros. Vamos a ir a pausas. Yo ya lo tengo puesto en el mínimo posible que cero. Se refiere a milisegundos. Mil milisegundos sería un segundo. Y el programa diferencia entre frases y párrafos. Un párrafo sería cuando hay una línea en blanco. No se olviden de darle a aceptar para aplicar los cambios. Y así es como se reduce el tiempo entre frases, oraciones, párrafos en bala volca.